¡Gracias! ¡Gracias! Las actividades del día de hoy con esta mesa de discusión magistral nos acompañan tres doctores. Voy a presentarlos de orden de izquierda a la derecha. El doctor Javier Rico Moreno nos acompaña en la Facultad de Filosofía y Ejlas de la UNAM. Diré realmente en los aspectos de su trayectoria académica, principalmente que ha ganado dos veces el premio Segundo Gorman en 1998 y en el año 2007, productor de su bútesis de doctorado que es, por título, Poesía e Historia en el Arredito de la Soledad. Sus líneas de investigación se orientan en la teoría de la historiografía, historiografía y cultura en México, e historia de México contemporánea, temas sobre los que han publicado diversos notarios, ensayos, entrevistas especializadas y libros colectivos. Es investigador nacional del ESMIL y profesor de equipo completo en la misma Facultad de Filosofía. También nos acompaña el doctor Stefan Hander, que, como algunos de ustedes van a conocer, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación principales son teoría crítica y marx hipocrítico, y en ese sentido hay varios libros que ha publicado vinculados con el marx hipocrítico, la misma teoría crítica, la modalidad, etc. Y finalmente el doctor de Cancún, que viene también de la UNAM, y que seguramente también ustedes conocen por sus grupos recientes en torno a la discusión de la teoría de la historiografía, las metáforas de la historia, la narratividad, etc. Y con ellos vamos a iniciar nuestra mesa de esta tarde. La dinámica sería la siguiente. Haremos rondas divididas en cuanto a los cuatro bloques temáticos. Y para cada pregunta, cada uno de los ponentes tendrá tres minutos. Los ejes temáticos son, el primero, la situación actual de la escritura e investigación histórica en el medio de la límite internacional. El segundo, el segundo, corrientes y propuestas de investigación vigentes y o en crisis. El tercero, el historiador mexicano frente a las corrientes historiográficas. Y el último, el papel social del historiador. Como pueden ver, es una temática muy compleja y abundante, y yo me he permitido idear un guión para ir conduciendo la discusión. En principio, yo quisiera abrir con un tema que se ha convertido en tanto en una discusión en el ámbito historiográfico de los últimos años, que es el contacto de la disciplina de la historia con las ciencias sociales o con otras disciplinas humanas. ¿Y qué tan rico o qué tan benéfico ha sido ese contacto entre historia y ciencias sociales? Por un lado, y por otro, ¿qué tanto daño ha sufrido la historia, la narratividad de la historia, la reconstrucción del conocimiento histórico? ¿O qué aspectos han sido, han causado cierta dificultad a los historiadores del mismo contacto con estas disciplinas? Entonces, yo quisiera comenzar con esa pregunta, ¿cuáles son los beneficios que ha tenido la historia de este maridaje con la ciencia social? ¿Y cuáles son las dificultades o los tropiezos que le ha provocado? Si el doctor de Comorello le gusta comenzar, por favor. Gracias. No debía yo comenzar mi participación sin antes agradecer la gentileza de la administración de los jóvenes organizadores y la hospitalidad y la universidad de la humanidad. En efecto, creo que este tema que se ha planteado algunas veces como el diálogo de la historia, con otras disciplinas sobre el cargo de las ciencias sociales o más amplio de las ciencias humanas, se ha convertido en una característica casi esencial de la historiografía académica que se produce en nuestro país, sobre todo, digamos, a partir de, o a un lado de toda la presidencialidad del siglo XX. En ocasiones, suelo comentar un tanto y únicamente con mis estudiantes, que este diálogo de los historiadores con otros científicos o con otros estudiosos de diversas disciplinas, no consiste en que antes se sienten a tomar un café, pero sí debiéramos preguntarnos un tanto y únicamente en qué consiste esa relación de la historia con otras disciplinas. Sobre todo, si hiciéramos, digamos, un recuento de la producción historiográfica en México, en la segunda mitad del siglo XX, encontraríamos que, en efecto, la mayor parte de las obras que han ganado cierta relevancia y que son investigaciones contables ya acerca de distintos procesos históricos en México, todas ellas mantienen un vínculo con alguna otra disciplina, no sea, por ejemplo, el caso de, recientemente comentado, del proceso ideológico de la Revolución de Independencia y de Guillo, que, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista de esta última obra historiográfica que guarda o que expresa una relación muy estrecha entre la historia y la filosofía. De otro lado estaría el trabajo todavía muy importante de John Womack sobre esa parte de la Revolución mexicana, que guarda un vínculo muy, muy estrecho entre la historia y la biología. En este caso muy en particular cabría subrayar la importancia que tuvo el impulso de la antropología en la academia estadounidense y que se vinculó no solamente a los trabajos de investigación histórica, sino a las investigaciones en otros ámbitos. Y así podríamos seguir con una larga lista, con una idea de trabajo de Armando Córdoba, también con una relación muy estrecha entre lo que sea la investigación histórica y lo que en los momentos se le llama la ciencia política o la sociología. Y así, insisto, podríamos encontrar una larga lista. Yo creo que particularmente este diálogo o este intercambio entre la historia y el rey sin finas hace ese error. Pero yo creo que hay que pensar radicalmente ese problema porque lo que encontramos en esta producción historiográfica es que generalmente los historiadores toman conceptos, herramientas, o métodos de investigación de otras disciplinas. Y yo como quería que pensáramos radicalmente si los historiadores hemos sido capaces de crear nuestras propias categorías de análisis o si invariablemente tenemos que recurrir a otras disciplinas. Bueno, muchas gracias también por la atención a los organizadores de dentro, sobre todo. Entonces, creo sobre la situación y la historia actual y también sobre la relación con otras ciencias da una postura a lo cual es un poco de, digamos, influenciar por el hecho que la información no es un historiador, no es un poco más de filósofo, aunque también hay varios servicios de ciencias políticas y estudios latinoamericanos que el doctor último tiene alguna cierta vertiente historia histórica que no es, digamos, concentrada en lo que estudié. Entonces, nada más para, digamos, introducir mi postura de donde vine un poco. En lo personal y la otra introducción que quería hacer es sobre lo geográfico. No estudié y vi muchos años en Alemania, también en Austria, y apenas hace 20 años que vine a México. Entonces, sobre todo, lo que tengo en la cabeza cuando pienso sobre la situación de la ciencia y de la historia, a mí me preocupa mucho, a pesar de que no tanto estamos en México en la situación de Alemania, porque ahí sí observo algo, y en lo bueno, en general, en la situación de Alemania, observo algo muy problemático, que un tema histórico, en ser el estado de la ciencia central, creo que hasta hoy no está casi trabajado por los historiadores, sino casi siempre por especialistas de otras áreas que es el nacionalsocialismo, como en el caso de Alemania, y el fascismo en el caso de otros países europeos. Y pasa algo muy extraño que, sobre todo, son colectólogos, sociólogos, a veces filósofos, a veces cineastas, que se dedican a este tema. Puede como un tabú, que no lo entiendo, salvo excepciones importantes, por supuesto, pero la mayoría de la personas de los textos sobre este tema, aunque ya tiene más de 60 años, es bastante serio, y todavía no ha empezado la mitad en excepción histórica, casi, solo toda la Alemania, o de historiográfica. Es como un mayor tema de un tabú, y los grandes obras sobre el tema no son especialistas de historia. Por ejemplo, un gran amigo que se escribió casi al final, el nazismo, que hasta hoy es el gran B de Montes de Neumann, este es un politólogo, y la mayor obra, digamos, yo estoy en el caso de la mayor obra, no es un texto escrito sobre el tema, sino en una película que se llama Shoah, el plan de la directora Nansman, donde cineasta francés, de formación filosófica, también, digamos, aunque se mete en ese tema histórico, más que la de esos unos judíos europeos, tal vez más que cualquier otra obra, y creo que se acerca el tema más que cualquier obra escrita, donde más que existen, aunque retoma, por ejemplo, de Invert, la de esos unos judíos europeos retoma algo de este libro, y Invert tampoco es historiador de formación, normalmente, entonces, no lo digo que todo esto va a dar mal de la profesión, nada más para decir algo extraño pasa, y que a veces ciertos temas, no está hablando del caso mexicano, sino otro caso, pero como es el caso que yo más conozco, por alguna razón que no dé el olvido de todo, lo asumo, se trabajan más de estas perspectivas, y creo que habría que problematizar eso, creo que en el caso de la que tiene que ver, con cierta comunicación, y conjuntamente conservadora de los historiadores de Alemania, o insisto, no estoy hablando de México, y de otro país de Alemania, es decir, una comunicación, y conservadora, y al mismo tiempo, que rechaza, por lo menos, niega, o está reservada, tanto en la crítica radical, de la sociedad actual, y el nazismo no se puede ver, digamos, de manera distante, objetivo, digamos, se puede integrar, por supuesto, y no digo que está mal intentado, pero es difícil, hacerlo al 100% con esta actitud, es demasiado increíble el tema, si no se entrega a uno, hasta emocionalmente, al tema, al 100% de trabajarlo, es demasiado, digamos, destructor, para la propia psicología, en realidad, en estas temáticas, de tantos asesinatos, en serie, etc., se necesita, se trata de una exposición, bastante radical, radical, en el sentido, de estar dispuesto a entregar, casi la vida, al tema, y esto, por alguna razón, insisto, que no conozco de todo, será más en otras ciencias, que en la historia de Dolores, pero insisto, creo que es, por la orientación, históricamente, tiene la ciencia de la historia de la misma manera, desde hace un buen rato, entonces, esto creo, sería interesante, por organizar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Gracias, buenas tardes, es un honor, estar aquí compartiendo la mesa, con mis colegas, y con ustedes, por supuesto, me gusta conocer, con el arreglo, sus implicaciones, casi etínicas, ¿no? ¿No? Pero también me interesó mucho, las dos, las que aquí las planteadas, debo reconocer, frente a mí, ya expresado, que mi tema, ahora lo voy a decir, como la exposición, es la cristianía de la historia, desde ahí me ha sacado, la problemática historiográfica, sobre todo, no solo en el siglo XX, sino desde los inicios, de la historia moderna, según la mitad, el siglo XIX, me ha dado como un problema serio, para pensar, no solo, específicamente, en términos de una discusión, particularizada, por ejemplo, la diversidad historiográfica, y sus connotaciones, en términos de relación, con otras ciencias sociales, sino como ese problema, además, se convierte en un problema crucial, incluso epistemológico, no solo historiográfico, sino epistemológico. Me explico, terminado en una, un proyecto de investigación, está centrado en una, epistemología de la historia, y que introduce un enfoque histórico, desde el siglo XIX, y todos los lados del siglo XX, intenta describir esta situación, tomando en serio, la diversidad historiográfica, que no solo pareciera ser, característica de la disciplina, a partir de los años 30, en el siglo anterior, con la aparición de la historia económica, la historia social, posteriormente, la historia de las mentalidades, sino que parece ser, una configuración, equistémica, originaria, de la propia ciencia, como disciplina científica, desde sus orígenes, modernos, es decir, en el ámbito de la escuela histórica, ya en ese momento, bajo este rubro, visto como historiográfico, la historia se caracteriza, como una disciplina, esencialmente transdisciplinaria, ni siquiera interdisciplinaria, ni siquiera multidisciplinaria, sino decisivamente transdisciplinaria, y esas relaciones, que guardan, primero, en la segunda mitad del siglo XIX, con la psicología del momento, por ejemplo, con el concepto tan importante para la historia de las ideas, es el concepto de empatía, que es un concepto esencialmente psicológico, pero también con la filosofía del momento, pero también con la sociología del momento, que incluye también la propia obra beberiana, y por supuesto, con la filología, con ese ámbito que se conoce en esos años como ciencias humanas, la historia vive una relación de transversalidad, que es otra manera de expresar esta situación transdisciplinaria, originaria, transversalidad, con estas ramas de investigación, que sólo posteriormente, en el siglo XX, se van a convertir, decididamente, en ciencias sociales. No desaparece esa vinculación compleja, que tiene por lo menos dos procesos que intentan analizar. Por un lado, un traslado categorial, específicamente categorial, que permite configurar campos de estudio, campos en picos, quieren decir, pero también un trasvase conceptual, desde el origen mismo, de la propia disciplina histórica. Por tanto, no es un elemento accesorio, sino que parece un elemento central, en el ámbito de la propia configuración epistemológica, de la historia histórica, que se juega en términos de diversidad, no tanto de unidad disciplinaria, de unidad metodológica, ni tampoco de unidad conceptual, no categoria. Quisiera añadir solamente un par de cosas. Una de ellas es que, escuchando hablar a Fernando, a mí se... Bueno, hace muchos años me preocupa mucho esta definitiva entre de dónde ubicar a la historia, en el campo de las ciencias sociales o en el campo de las ciencias humanas. Yo, decididamente, estoy por la segunda, de hecho, no estudié en la ciencias humanas, y me parece que ahí tiene un lugar más... más idóneo, más natural. Creo que, en parte, esta problemática o esta situación de que la transdisciplinaridad de la historia, el hecho de que hay que dialogar o estar en contacto con otras disciplinas, tiene que ver con la naturaleza misma de los hechos históricos. Es decir, si los hechos históricos son hechos humanos, los hechos humanos no pueden ser objeto de estudios solamente de la historia. Hay otras disciplinas u otros campos de saber, sobre todo, en el ámbito de las ciencias humanas, que estudian a los hechos humanos. Solo que la perspectiva de la historia, obviamente, es mirarlos o estudiar esos hechos que corresponden al pasado. Pero también está la otra situación, es decir, no solamente los historiadores recurren a otras disciplinas, sino que otras disciplinas también recurren a la historia. Tengo en particular el caso de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales o del Instituto de Ciencias de Investigaciones Sociales, donde muchos investigadores se le dirían lo que hacen es historia. ¿Sí? Pues bueno, ¿qué pasa? Yo me he atrevido a pensar, como acabo de terminar un libro que no me gustó nada, ¿no? En donde los autores toman un concepto de institucionalidad informal, institucionalidad formal, que es más o menos reciente, y con ello se van a estudiar el proceso de institucionalización del Estado mexicano por revolucionar. O sea, en primer caso es un cierto extremo mismo. Y luego vamos a preguntar por qué los investigadores de Ciencias Sociales se ponen a hacer historia y no, en este caso, bueno, estudiar los procesos de institucionalidad formal informal hasta que el entrenamiento presente. ¿No? Entonces, creo que ese es de los dos lados el problema y parte de esta situación tiene que ver con la complejidad de un hecho humano. ¿No? que tiene que ser visto desde distintos ángulos y desde distintas disciplinas. Perdón. Yo creo que una de las cosas que se puede vislumbrar en la complejidad de lo que mencionan los compañeros es la dificultad que hay entre lo que es el suceso humano propiamente de otros tiempos que suele ser que le interesa el estudiador y las categorías o conceptos o formas de acercarse o números de análisis o teorías a esto. y me gustaría que hicieran un comentario en esta dificultad que hay en el conocimiento histórico con relación a los sucesos actuales y la información que es vertiginosa como se va presentando una carga de información masiva cada vez más rápida cada vez más abundante y que dificultades hay en el ámbito de la teoría o de la teoría o de la historiografía o de la historiografía el tener que lidiar con un mundo de información de hechos tan abundante creo que ese es un retor que te meto y aquí y yo quisiera pasar a una parte que tenía muchas ganas de abordar que es comunicar comunicarnos con ustedes que serían los futuros historiadores creo que así como esta transgeneridad de la historia este diálogo con otras disciplinas por la química sino la filosofía la sociología y alguna onda de la economía también cuando revisamos en clases esta producción historiográfica de la segunda mitad del siglo XX si suele existir entre mis estudiantes que ellos tienen y ustedes también un reto enorme porque ahora los futuros historiadores algo tienen que saber de economía algo tienen que saber de filosofía algo tienen que saber de sociología de literatura etc. de lo contrario me parece que entonces estaremos abonando cada vez más a la hiper especialización del conocimiento histórico por otra parte esto también se me pidió de advertir al principio debo decir que mi participación va a tratar de verter mucho de lo que ha sido mi experiencia no solamente en los cursos sino en el cargo de los estudiantes a su fin de coordinador del colegio de la historia de los estudiantes lo cual me permitió tener mucho contacto con los estudiantes y por ejemplo en este caso de la información yo tenía una preocupación hace unos dos años que es el hecho de que yo creo que nuestros estudiantes de historia utilizan los recursos cibernéticos de las computadoras básicamente como máquinas de escribir máquinas de escribir con una gran potencialidad porque no se pueden hacer cosas que antes la máquina no se entiende pero no encuentro entre los estudiantes de historia como nosotros con los que yo he tenido contacto el uso por ejemplo de las computadoras para la construcción de bases de datos hace un año le pedía a un profesor que diseñaba un taller en donde trabajaran en una sala de cómputo y se tratara efectivamente de ver qué modelos hay para la construcción de bases de datos y diseñó un muy buen programa la primera parte era la construcción de datos cuantitativos para la investigación histórica y la segunda parte sería la construcción de bases de datos cuantitativos a los tres meses el profesor llegó es un poco desesperado y dice los números no o sea tiene un rechazo total a la construcción de bases cuantitativas y vamos a acelerar y vamos a pasar a la construcción de bases cuantitativas ¿no? esa sí es una cuestión que me preocupa porque si vemos la experiencia en otros países de repente yo sí siento que estamos quedando en este lado ¿no? yo no sé si hay aquí una especie como de imperativo que nos dice el historiador tiene que seguir haciendo sus pinches de trabajo a mano tiene que ir a los archivos y no o sea tenemos que avanzar en el uso de los recursos porque las cantidades de información que empiezan a generarse ¿no? son cada vez mayores y bueno yo creo que seguirá siendo placentero para los archivos acá desembolvar los documentos y sacarnos las manos pero lo que el mundo nos va a ofrecer en ese sentido son las ganas de los documentos o de los registros que pueden aportar información para la investigación histórica me parece que como país como Academia Mexicana de Historia como comunidades de estudiantes y de futuros historiadores creo que tenemos ahí un reto y más todavía creo que vayamos a resultar porque si no nos vamos a quedar muy resacados y no se trata de verificar esto se trata de eficitar una parte del trabajo de la investigación para también darle más tiempo a la otra parte ¿no? porque obviamente el trabajo interpretativo el trabajo de reflexión que de alguna manera es distinto de la consulta de los documentos ¿no? Bueno yo creo que digamos obviamente apoyar de alguna manera de alguna manera el acceso más fácil a la información me acuerdo que yo como lo que hice con mis tesis tiene que dejar de una biblioteca a otra ¿no? para de archivos también para conseguir archivos en este caso de logísticos para no trabajar con mi testócrata para equipar su autor por Sánchez para ver que unico en España y era imposible hacer esto también nos pasan muchas semanas en Madrid en la biblioteca etc entonces esto en línea en parte por lo menos ya nos desayó en parte se podría tener en parte todavía en los lugares obviamente digamos en ese sentido de un acceso más fácil a la información es cierto pero al mismo tiempo creo que también es engañoso en ese sentido si realmente a esta gran cantidad de información accesible no está tan seguro porque al mismo tiempo hay una unificación terrible no justamente por mi entendiente que tal vez se nota más en las notas periodísticas pero también en el antiguo los científicos cada vez son más homogéneos justamente en parte por mi entendiente tanta comunicación que hoy ahí es muy común de no copiar no estoy diciendo eso pero de retomar las posturas que se publican en donde sea y de trabajar un poco y de tomar las suyas esta variedad por ejemplo que antes había explicado la universidad en muchos países el mundo tiene como su propia orientación y su autocorriente cómo hace las cosas eso está desapareciendo en ese sentido creo que hay una menor si eso sea la información porque también es de alguna manera las diferentes interpretaciones de los hechos de alguna manera creo que tenemos menos información que vas haciendo en los últimos hace 50 años no como hay una limitación incluso los mismos sistemas como con la CIT en Europa Estados Unidos hay sistemas parecidos con sus temas de puntos excepto algo que también hace 50 años no existía también están como organizando no su digamos pensamientos ciertas revistas que son menos que se curan menos cuenta mucho menos otras que están muy reconocidas son las que todo el mundo quiere decir dudó si realmente hay más información que antes creo que hay una pérdida terrible de conocimiento porque se está movilizando como tal de conocimiento en la historia humana y creo que hay que comentar eso también creo que de alguna manera el conocimiento científico como una gran comunidad que está en el arte como si lo había todavía hace 6 años está desapareciendo no realmente lo que llaman los niños ni barrales el pensamiento único es este órgano tan avanzado en la universidad como en otros ámbitos de la sociedad la universidad es un refugio pero deja poco a poco este papel entonces en ese sentido creo que no es correcto decirlo un día más acaso en la universidad creo que sobre la primera vista es cierto pero justamente este fluido tan rápido de las ideas bajo las condiciones capitalistas actuales en verdad está disponible en ciertas posiciones compositorias interventes digamos que suben también en un texto regional concreto eso está desapareciendo radicalmente y en ese sentido hay una media de la pesquilla yo creo que prácticamente en el día le va a ser casi 100 o 200 años es interesante porque eso parece muy paradójico las dos posturas por un lado el siglo XX es el siglo de los medios de comunicación masiva donde los procesos comunicativos parecieron facilitar en términos de contacto a distancia a partir de plataformas tecnológicas muy sofisticadas a diferencia del final es el siglo XIX hay por tanto una especie como de aumento en el volumen de información en términos de percepción por lo menos digamos en términos de percepción casi ingenio hay un gran mundo de información ahí disponible pero por el otro lado pareciera que se reducen las posibilidades de manejo cognitivo de esa información de un manejo teórico de esa información pareciera por tanto es paradójico probablemente esto sea una manifestación de que han cambiado las coordenadas del trabajo cognitivo a lo largo del siglo XX pero se ha analizado esto quizás a partir de los años 70 del siglo XX y entonces estas mismas dimensiones de trabajo teórico conceptual se han transportado organicalmente al punto de que ahora pareciera que la posibilidad de manejar ese cúmulo de informaciones exige altos niveles de abstracción que los propios procesos educativos y los propios procesos de discusión científica al interior de las comunidades de investigación no pueden dotarse de esos criterios entonces hay parecido un desnivelo un desnivelo entre la necesidad de manejo teórico de ese momento de información y una falta de desarrollo teórico en las propias comunidades de investigación pareciera hay una especie de déficit teórico y esto pareciera abonizar más el problema porque ahora lo concreto esta fracción de un tracto concreto que es también muy del siglo XIX ahora lo concreto parece ser más libre el resultado de grandes niveles de fracción pero como puedo movilizar gran fracción para acceder a procesos de este tipo por ejemplo de concretización incluso de reducción de hipótesis de formulación de problemas de investigación etcétera etcétera a eso me refiero precisamente esos altos índices de manejo de lo abstracto deben estar sostenidos por una exigencia de desarrollo teórico cada vez más profundo pero pareciera que el panorama incluso de la investigación social y la investigación historiográfica en particular ha negado la necesidad del trabajo teórico mismo pareciera que incluso esa discusión del siglo XIX por un lado hay investigación histórica y para eso no necesitamos teoría se nos ha reconvertido en un problema porque para hacer investigación histórica